¡Hola amigos! Pues, bienvenidos a un video más. Y digo que... Pues ya el día de hoy, se inició con la carrera ya con... La apuesta de techo. Miren ustedes, qué bonito. Es un techo. Bueno, así. Yo con el techo, yo miro que se mira más la amplitud. Ajá. No sé si se han dado cuenta, pero sí, he visto yo en otros lugares. Ya con el techo, ¿ah? Ajá. ¿Qué le... cómo le ven la casa? Ya se ve más talle. ¿Más talle? Ya. Esto le dio bastante, mira. ¿Sabes? Porque aquí estaba oscuro. ¿Qué le dio? O sea, le dio más... Claridad. Sí, ajá. Y la claridad, ¿ah? Se mira bien bonita. El cuarto está bastante amplio. Por este lado. Yo creo que antes no tenían ventanas ahí. No, ni acá. Ya vemos. Acá todavía en frente. Más iluminación. Y más ventilación. Sí, sí. Qué bonito. Mira aquí cómo quedó. Ese es el cuarto del varón. Ajá. Del bebé. Del mero niño. Entonces ya llevan lo que es esta línea de acá. Del cuarto del niño y el cuarto de la pareja. Y pues ahorita vamos a estar iniciando ya con lo que es el techo de acá del cuarto de Esmeralda. Bueno, de las niñas. De las tres niñas y el área de la cocina. Ajá. Yo digo que... El cuarto también va de que... Que de dos... ¿Cómo no es? De dos caídas. Yo creo que vamos a ver ahí al otro lado. De allá para acá. Para ver si se puede ver bien el techo o así. De un área más amplia. Sí, vamos. Miren amigos. Así es como se ve el techo de la parte de atrás del cuarto de doña Micaela y su esposo y su hijo. Cabe recalcarle que solo llega hasta donde está la pared de cemento. Lo que es el ancho de la casa. Ese ancho. Y pues ahí está la familia ya. Viendo para este lado. Bueno, esto es el callejón de donde usted vive actualmente por el momento. Va doña Micaela. Va doña Micaela completa, ¿verdad? Ajá. Pero falta mi varón. Se fue con el sobrino a tres leñas. Ah, se fueron a tres leñas. Ah, fueron a tres hermanojitos leños. Ah, su chica está, güey. ¿Qué hace falta aquí? ¿Y cuántos han tenido su hijo? Ocho. Se fue con el patojo de mi cuñada. ¿Y ya se va a traer leña? Sí, se fue. Me voy a ir y se fue de compañía. A ver, un poquito por qué. Ah, se fueron entonces a traer leñita. Ah, ya se lo llevó el patojo de mi cuñada, el hijo de él. Tiene que aprender, va, chiquito. Sí, me gusta andar con él y me dijo, me voy con él de compañía. Ahí fue mi hijo. Él es el que hace falta aquí porque ya mis tres nenos están aquí. ¿Y qué le parece cómo está quedando la casita, doña Micaela? Está quedando bien bonita. Bien hermosa está quedando. ¿Se levantan las horas de cruzar? Sí, porque da miedo porque dentro de esos palos que hice fue una gran culebrona. Lo vio la esmeralda. Bueno, en pleno medio día estaba probando, o sea. Y así como la esmeralda tiene experiencia con la serpienta que le fijó. Una cascabel, ¿verdad? No, no fue cascabel. ¿Qué? Yo que era cantilisapo. Cantilisapo. Que era color negra con manchitas blancas. Y era de este, ¿verdad? Ay, no. Y de ese tamaño. ¿Y dónde? Aquí tengo la mordida. ¿Quién me da cicatriz? Ay, no. Yo venía así caminando, no me había cuenta mi camino. Solo me fui a parar y una vez la mordida. Pues la culebra estaba soleando allá donde pasamos. Pero, como es de que no te, digamos de que dicen de que esa, 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 esa culebra es bastante venenosa. Y en el instante no te da mucho tiempo para que, este, aguante. Es que es un milagro, es sobreviviente. Porque si se le hinchó bien, bastante al pie la culebra. Sí, yo la conocí cuando la, cuando la recién había picado la culebra. Pero, yo les digo como es de que, ese animal no te da el tiempo, digamos, como para llegar al hospital, dicen la gente de por acá. Qué rápido lo del veneno. Sí, porque ella pasó 15 días que no pudo caminar porque así la llevó el pie de. ¿15? ¿Todavía pasó aquí? Sí, sí. ¿Y no la llevaron al hospital o a algún lugar? Y ella estuvo nueve días en el hospital. ¿Desde que la picó la culebra? Sí, se la, la llevaron de emergencia porque me hicieron favor, llamamos la ambulancia, me hicieron favor de llevarlo aquí en el hospital de Tiquizate. Ahí estuvo nueve días en media, el cabal para la pandemia estaba eso, que no nos dejaban entrar. Y que si mi cuñada hizo favor de llevarlo, ella estuvo con ella. Pero, sí, la, sí, nueve días, ya cuando lo trajeron para acá, cabal 15 días, no caminó ella porque así la llevó el pie. Para cuando ella iba, iba al baño, yo me lo llevaba a Tuto porque no podía caminar. Ajá, era el pie que así lo tenía. Y aquí ven, aquí ven, ya la hinchazón ya le había llevado aquí. Sí, porque nosotros venimos a grabar después de que había salido y todavía tenía un chavo. Ajá, y gracias a Dios, los suscriptores me apoyaron también porque en ese tiempo yo no tenía dinero porque habían recetado una, unas pastillas de 10 cápsulas. Y valía 350 las de 10 pastillas. Ajá, y gracias a Dios, yo hablé con Charlie, que tenían un fondo de brindita que me habían apoyado de un principio. Y él me dijo, con eso se va a ayudar bastante. Y con eso pude comprarle yo la medicina allá porque si no, no se lo hubiera comprado para que le bajara la hinchazón. Ajá. Y ella vio la culebra ahí. Sí, andaba con la abuela, ¿va? Andaba vendiendo. No, no. Ah, con tierras. Iba a mi doctora, la hijita más pequeña. Iba a la mujer. No, a la línea. De la línea, la sobra. Los que nos encontraron fue los hijos de la lina. De los mexicanos. De los mexicanos. Sí, el muchacho me iba a cortar para sacarte el veneno. Pero a mí me dio miedo, estaba gritando que me iba a morir en un instante. Pero fíjate que hubiera sido bueno que te hubiera cortado porque te hubiera sacado el veneno y no hubiera sido tan... Pero bueno, y eso es la hora porque igual, mira, ahí anda gracias a Dios y anda caminando bien. Y en la calle estaba ahí la tolera. Nosotros estábamos en un... Lo que pasa es que ellos pasan por lugares donde hay montes, ¿va? Y las culebras son de la naturaleza, pues. Y incluso hay lugares donde no hay mucha naturaleza, pero hay culebras que se entierran y salen cuando tienen la necesidad de asolearse. Según yo he visto, ¿va? Hay gente, fuimos a vender chiles relleno, chiles relleno, chiles relleno, mi tía Hilda. Como siempre me gustaba ir a vender, a veces nos íbamos a vender a la malla, cuando era cosecha de Dinance. Siempre nos íbamos y esa vez veníamos jugando todas, hasta mi hermanito se había ido. Y yo la que venía primero y cuando, solo fui a... Ajá, pero miren, desde ahí, eso fue lo que desató la bendición aquí como para ustedes, ¿va? Porque la, pues, la situación de Berendita por sus ojos y todo eso, pues, de ahí, este, con Esmeralda que la picó la culebra. Y, pues, les apoyaron y, pues, luego, pues, se empezó a que... Y lo que admiró los... bueno, admiraron los suscriptores es el amor que tiene Esmeralda para su familia. Porque si se recuerdan el tiempo en que el papá se enfermó y había sido operado, pues, ella no hallaba ni qué hacer por la alimentación de su familia. Él sin trabajo y sin poder hacer nada, pues, ella se acercó pidiendo ayuda para su papá. Para su familia. Y fue algo muy... que habla muy bien de ella, pues, como hija. Ajá. Pues es una niña de admirar, una señorita de admirar, pues. La madre de Valori fue a pedir ayuda para su familia. Sí. Y por qué se lo han tomado en cuenta los suscriptores, que hasta hoy día ha llegado la bendición para esta familia. Ha sido muchas cosas lo que han pasado porque ellos, sí, como dice ella, sí, se habían grabado. Ellos habían pedido la ayuda, pero ya hace mucho tiempo. Imaginen, están hablando de los mexicanos, fue en el 2020, 2021. Y ahorita ya estamos casi finalizando el 2023. Sí, fue así. Sí, ha sido bastante tiempo que ellos han pedido, pero gracias a Dios, Dios hizo la obra. Y hasta hoy día, mire, ya se está poniendo el techo de eso. Así que ese es el tiempo de Dios y pues todo tiene su recompensa. Mirá, Esmeralda. Pues en algún tiempo vos quisiste hacer algo por tu familia y pues los suscriptores se premiaron con un cuarto para tu persona y tus hermanas, ¿verdad? Como buena hija. Ajá, y pues tiene una hija que muchos quisieran tener, doña Micaela. Sí, sí, sí. Creo que cuando uno tiene sus hijos pues nunca los tiene así pensando, ah, él me va a ayudar en algún momento. Pero son pocos los que hacen las acciones que ha hecho Esmeralda, ¿verdad? Querer apoyar a su familia de alguna u otra manera y pues perdió la vergüenza y fue a pedir apoyo al grupo. Se amó de valor. Ajá, y pues eso no cualquiera lo hace. Y pues felicidades, Esmeralda. Qué bien que rasta tu familia, ¿verdad? Y trates de hacer algo porque muchos hijos no son así. Ajá, créeme de que sos. Y la recompensa de hoy en día es para toda la familia, no solo para acá. Para toda la familia. Créeme de que sos una hija envidiable porque muchos quisieran tenerte de hija por tus acciones. Ajá. Pero felicidades, doña Micaela, por tener una hija así. Creo que la ha criado bien. Y pues más adelantito a disfrutar su casita porque ya está poniendo el techo. Y pues, primero Dios, van a seguir apoyando para lo que es repello y el piso. Pello, piso, ventanas. Y puertas. Puertas. Puertas y las láminas cámaras, ya el cuarto de Brenda y toda la... Si quieren, pasen, a ver. Bueno, pues. Y se están empezando a subir las láminas de acá, ve. Mira, doña Micaela, ¿qué le parece? Quería que estuviera aquí, mire. Sí, la verdad, ya se está poniendo la lámina. Ajá, ajá. Ahí está un manchete, por favor. Van a quitar una mata de banano que ya dio racimo, ¿verdad? Para despejar ahí el área porque se está complicando un poco aquí. Ajá, ¿cómo es? Sí, está un poco complicado aquí por el área. Ajá. Además, ahorita este está... Pero esa mata ya dio su racimo, ¿verdad, Carmen? Ya, ya se posee. ¿Y cómo es solo uno? Ajá, entonces la mata... Ya se puede ir a descansar. De hecho, la mata ahí ya se empezó a morir. Por eso ya está descansando. Va a asistar, ¿no? Ya la barribe. Ya. Bueno, entonces por acá ya están colocando... Bueno, subiendo la lámina, la primera lámina del cuarto de las niñas. Así es, sería esta área. Bueno, entonces por acá vamos a ir dejando este videíto y espero ahí les guste. De momento, pues, van a colocar estas láminas del otro lado. Vamos a seguir subiendo el resto, ¿verdad, Carmen? Así es. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!